El Callejón del Beso Para todo el que llega a Guanajuato con la pareja, es un lugar que no se debe dejar de visitar. Existe una leyenda que a través del tiempo ha viajado de boca en boca. Esta leyenda trata sobre dos personas enamoradas, Carmen y Don Carlos. Aquí la historia. Carmen era la hija única de un padre celoso, estricto y violento, que la tenía alejada y aislada de la sociedad para que el amor de otro hombre no se la arrebatara de su lado. Pero como toda mujer inteligente, Carmen de vez en cuando se daba sus escapadas. En una de ellas fue que conoció a Don Carlos, un humilde minero con el que se veía en una de las tantas iglesias de Guanajuato, cerca de su casa. Pero un día fue descubierta por su padre, quien sin pensarlo mucho, la encerró y la amenazó con enviarla a un convento, para después casarla con un rico y viejo noble español, quien de paso haría un favor al padre, pues éste aumentaría su fortuna. En aquellos tiempos, la mayoría de las doncellas tenían como fiel sirviente a una dama de compañía, así que Carmen le pidió a su dama de compañía que le hiciera llegar una carta a Don Carlos, en la cual le advertía sobre los planes de su padre. Don Carlos, como todo enamorado, estuvo pensando sobre lo que tenía que hacer. Fue entonces que se dio cuenta de que una de las ventanas de la casa de Carmen daba a un angosto callejón. Este era tan estrecho que con tan solo asomarse y estirarse un poco, bien podía tocar la pared de la casa de enfrente. Así que si él lograba entrar a la casa de enfrente, podría hablar con su amada, desde los balcones, y así, entre los dos poder encontrar una solución a su problema. Preguntando y preguntando, averiguó quién era el dueño de la casa y se la compró, a precio de oro. Así, aún encerrada y sin que su padre lo supiera, Carmen y Don Carlos pasaban largas noches platicando en uno de los balcones. Hasta que un día, el padre escuchó murmullos en la habitación y encontró a la pareja reunida. Enfurecido y violento como era, clavó una daga en el pecho de su hija. Ante los hechos, Don Carlos enmudeció de espanto y solamente dejó caer en las manos de su amada un tierno beso. Pocos días después, Don Carlos, al no poder soportar vivir sin el amor de Carmen, se lanzó desde el tiro principal de la mina de la Valenciana. Cuenta la leyenda, de El Callejón del Beso, que si una pareja visita este lugar y se da un beso justo en el tercer escalón de este callejón, tendrán felicidad durante siete largos años. Pero quien no lo haga y pase por el lugar, tendrá siete años de muy pero muy mala suerte. Si vas solo y sin pareja, no te preocupes, no caerá ninguna maldición sobre ti. Pero se les recomienda, busquen a una pareja lo más pronto posible y regresen a este mágico lugar, ubicado en la ciudad de Guanajuato. ¿Tú qué opinas? ¿Ya conocías esta leyenda? Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y compartir el video con la persona con la que te gustaría visitar El Callejón del Beso.